¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que otro compañero derrote a ese enemigo Justo después para que te marquen como asistencia de derrota Entonces aquí este se lo debería llevar y me deberían marcar una asistencia ¡Vientos asistencia! ¡Veinticinco con toques! Bastante buenos, cuidado con este tóxico Me gustaría hacerlo sin morir pero la verdad es que creo que está bastante complicado Entonces no importa si no morimos, él no me dijo nada de eso Pero bueno, este es uno de esos retos express No facilitos diría yo Pero bastante express porque tienen que ser muy muy rápidos Porque además me dijo que tenía que ser en derrota por equipos Entonces tenemos que estar siempre tratando de buscar donde están los enemigos Y donde están los compañeros atacando ¿Por qué no me puedo subir ahí? Atacando a los compañeros Para que la derrota obviamente te la marquen luego, luego Cuidado con ese, me voy por acá Aquí le pegamos otro poquito Espero que me marquen Y asistencia ¡No me puedo subir! ¡Lol! Me van a matar aquí Cuidadito Es que aquí van saliendo todos No Este es mi fin ¡Asistencia! ¡Asistencia! No sé cuántas llevamos No sé cuántas llevamos Pero ¡Ay! No, cuidado, cuidado No No los quiero matar Pero No ¡Rayos! Quería bajarles otro poquito de salud Este se quedó a muy poquito de salud Entonces hay que tratar de Tratar de ver siempre el fin Para ver si alguien lo derrota Y así ya nos marcan otra asistencia No sé cuántas llevamos Pero ya lo estarán viendo Este En la pantalla Vale, mátalo, mátalo, mátalo Ah, es que ese señor estaba ahí parado Vale, no puedo matar a la girasol Pero no veo que nadie la vaya a matar Entonces me voy para este lado Espero que no me vaya Eso Pensé que me iba a disparar Pero no Vale Sí, 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 sí Vale, mátala compañero Mátala Te va a dar un toque más porque No me dieron asistencia ¡Qué rayos! Cuidadito con el ajo Cuidadito con el ajo Vale, le damos aquí Unos cuantos toques ¡Ay, no! ¡Frijol! ¡Uy! Que cerca estuvo eso De pegarme Suficiente Y nos vamos Me tienen que marcar Me tienen que marcar la asistencia Alguien, mátalo, por favor Oye, ese dron Ese dron ajo Me está pegando duro Oye, que alguien me está pegando con fuego Cuidadito, cuidadito Que no tengo mi habilidad Para brincar rápido Científico, ayúdame Por favor ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! El científico que no ayuda Vale, mejor voy por acá Ya estamos a mitad de salud Entonces no importa tanto No quisiera morir tanto, obviamente Y no sé cuántas asistencias Llevemos hasta el momento Vale Yo creo que es más que suficiente Lo derrotó el fuego Lo derrotó el fuego Asistencia Perfectísimo Ya estaba bastante bajo de salud Ese señor Por eso Aquí yo creo que Así más que suficiente Y aquí alguien más lo derroté No quería hacer ese derrotado De hecho, mi intención Era tratar de no hacer nada de derrotados Pero es muy difícil Por la cuestión esta De que nunca sabes Si un enemigo ya está bastante tocadito Y qué tal Si le das un toque O lo rosa No puede ser Y me matan ¿Qué me mató? ¡Ah! Descaro de camuflaje Vamos dos derrotas No quería hacer esas dos derrotas Lo que quiero hacer más Son asistencias Pero les digo Es bastante difícil Tratar de no hacer las derrotas Porque nunca sabes Si el enemigo Está bajo de salud Y en una de esas De que está bajo de salud Puede que este Puede que lo derrotes Sin quererlo ¿No? Aquí le vamos a bajar un poquito A este A este también Vale Lo malo es que no hay Ningún compañero por ahí Que los pudiera derrotar Sal carnívoras Sal Vamos Asistencia Eso es lo que buscaba Eso es lo que buscaba Ya sabía que el all star La iba a matar Bueno este es uno de los retos Que Mira, mira Ahí me tengo que llevar Un montón de asistencias Cuidado con este Este si lo puedo derrotar Ya se la sabe Uy cuidado, cuidado, cuidado Era un cactus destruido Pero no me han dado asistencias De los que les bajé ahí Uy, uy Cuidado con este Vale, alguien matelo por favor Le damos aquí a este La partida va bastante bien 35-22 de hecho Nadie mata Cuidado con este No, este me mata Asistencia Perfectísimo Me voy para acá Y a ver si le puedo dar A ese cactus Ahí ya lo mataron Le mataron a un cactus Por ahí Vale Le damos aquí tantito Nada de asistencia Destruimos un montón de cosas Pero Ya, suficiente Suficiente Asistencia Alguien maté a ese guisante Y está bien tocado Está tocadito Vamos Otro más Otro más La verdad Cuando vi este reto Me pareció bastante interesante Tratar de hacer asistencias En vez de hacer derrotas Este Porque No es lo mismo Tratar de hacer una derrota Que tratar de hacer una asistencia Porque Les digo Si les das de más Este Los derrotas Pero si no les das No quería No quería derrotar a ese Oh ya Se fue otro ¿Vieron? No quería derrotar a ese compañero Pero El daño Fue suficiente Asistencia Es lo que busco Es lo que busco Pero este Si les das de más Puede que los derrote Sin quererlo Y esa es La complicación De este reto Yo creo Cuidado por acá Vale Bonus de victoria Y yo espero Yo espero Poderme llevar Por lo menos La racha De asistencias Este Yo digo que sí Yo digo que sí Me la llevé Porque hice bastantes asistencias Nada más hice cuatro derrotas Y fueron sin querer Vamos Vamos Maestro de asistencias Ahí estamos Perfectísimo Maestro de asistencias Y como no Trece asistencias chicos Bastante bien Pues H J C H Ahí tengo la nota del nombre Te mando un gran saludo hermanito Muchas muchas gracias Por tu reto Ya saben que estoy haciendo retos express Y estoy tratando de hacer La mayor cantidad de retos De hecho ahorita voy a grabar otros Que también siguen Del que me dejó él Para poder avanzarle en el canal Espero que les haya gustado el video Y todo el recuerdo de su idea Nos vemos hasta la próxima Bye Hey que bueno que te quedaste Y bueno de ahora en adelante En un videíto Tal vez a la semana O cada dos semanas Voy a empezar a mandar saludos A todos aquellos Que pusieron hashtag De los hashtag Que he dicho en los videos O de comentarios Que me parecieron bonitos O divertidos O de apoyo Entonces vamos a empezar Con los saluditos Saluditos a Romeo Julián Mota Rap Killer Y Can Alter Saluditos para David Santiago A Diego Curacao A Brandon López A Lidaf A My Creations A Hustle Gameplays A Carlos Padilla A Isaac Isaac A Alan Israel Banda Y a Valentín Rodríguez A Emiliano González A Patricio Soriano A Arad Osorio A Nena Nani A David GP52 Diego Jiménez Diego PR De LOL Creeper MTC A Lucaner A Jen Lavado A Brian Alejandro Y a José Caudillo Tapia Y también para Gilberto Peña Montero Luis Gabriel Adriana Coscu Y SM Jesús Les saluditos para A Giomen A Sebastián Michel A José Barquero A Ivanov A Aldo Iván Díaz A Cristian Eduardo A Amelia Olimpida A Vanish Gamer A Daniel Dan A Gilberto Peña Montero Y por último A José Rodrigo Zuno Vergara Que me dejó este comentario Que la verdad Me encantó Todos somos unicornios Muchas, muchas, muchas Muchas gracias A todos por sus comentarios De apoyo A todos los que pusieron Los hashtags Porque eso quiere decir Que sí me prestan atención En los videos Y les agradezco bastante Muchos, muchos saluditos A todos Y si ustedes no salieron En los videos Probablemente fue porque Me pusieron comentarios Sobre retos Pero ahorita quise Solamente saludar A todos los que me pusieron Comentarios graciosos O que me pusieron Comentarios de apoyo O que me pusieron Comentarios con los hashtags Que digo en los videos Pues muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!